Si se te ha ido y no se ve en el pelo, sé que es que ha pasado Que de ti te entiendo, mami, a ti está muy lleno Sabe que tu corazón es un mundo y cosas son Sabe que se sabe, está jugando todo bien Mi prueba para ir, mi prueba para ir a conversar Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Con todo ahora que te vayas Yo no tengo pensado, no quiero nada de viajes Especialmente todo y después se salva Yo no tengo pensado, no quiero, no quiero, no quiero